qué tal amigos amigas bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en sin corbata el presidente dice que se están haciendo obras vamos a ver cuáles son esas obras o son no sé un parque entero de postes postes con placas vamos a ver cuáles son las obras que tanto nos dice el presidente pero además si las obras se ven seguro no va a haber movilizaciones bueno ya hay unas declaraciones de león y naciza anteriormente habíamos visto unas declaraciones del presidente de la fenocin indicando que los dirigentes los presidentes de gremios están listos y que tan solo tiene que dar la orden y la primera semana de septiembre salen a hacer movilizaciones pero ya hay pronunciamiento de león y así que te voy a contar todo a continuación mis queridos amigos ya saben dejen su like suscríbanse al canal compartan este vídeo por todos lados en sus redes sociales para que se enteren lo que se viene más que seguro el mes de octubre y va a estar bastante fuerte el presidente dice se está haciendo obras le preguntan se está haciendo obras él dice sí se están haciendo obras no nos dejaremos presionar guillermo lazo estuvo en zaruma entregando la primera fase de solución integral al socavón de diciembre del 2021 e híjole casi más de medio año aquí están las obras sin sobreprecio dijo las que producen ahorro al presupuesto del estado no nos vamos a dejar presionar en el pasado la costumbre eran obras con sobreprecio porque alimentaban a los bolsillos de los corruptos y del partido político de los gobiernos anteriores hoy eso no sucede dijo guillermo lazo bueno se tardó más de medio año llegando al noveno mes del año ya vimos acaba el 2022 y esa gente que hizo mientras tanto que hizo nueve meses en las completas ruinas porque se supone que el presidente tiene que estar pendiente si existe o no minería ilegal porque se supone que el presidente debió haber estado pendiente ya que gracias a su grandiosa sugerencia le indicó a lenin moreno que hagan una consulta popular en donde prohíban y donde se regule la minería ilegal pero no pasó de esa manera tuvieron que pasar nueve meses señoras y señores bajo el pedido arduo gritos en la asamblea nacional de los asambleistas que son justamente esta provincia y que pedían que hasta cuando van a seguir viviendo en carpas o van a seguir viviendo disculpa la palabra arrimados en casa de algún vecino porque no tenían donde rayos ir así mismo yo digo cuántos meses van a tener que pasar ya vamos al segundo año ya mismo de guillermo lazo el tiempo pasa rapidísimo cientos de ciudadanos se concentran en los exteriores del hospital general de durán para exigir apertura de esta casa de salud hospital cerrado cuánto más va a tener que esperar el paciente de cáncer por ejemplo para que reciba sus medicamentos que necesita y que no hay y que sencillamente le dicen usted quiere curarse o quiere vivir vaya cómpelo si quiere si no espere nomás a la huesuda acostada en su cama cuánto van a tener que esperar otro caso más no es el único bueno dice por acá urgente trabajadores de limpieza del hospital todo maldonado carbo aquí en guayaquil paralizaron perdón sus actividades porque les adeudan seis meses de sueldo a no no es que ellos no son médicos ellos son los que limpian ellos pueden esperar ellos pueden esperar seis meses siete meses ocho meses un año pueden esperar porque no son los médicos el otro día aparecía junto a médicos indicando que sí hicimos una nueva ley pero cuando le llaman al ministro de economía a comparecer en una comisión de salud de la asamblea nacional para que diga cuál es el plan que va a ejecutar la salud resulta que el señor no va resulta que Pablo Rosemena dice que fueron que mil trescientos millones que fueron 13 mil millones que fueron los millones del mundo resulta que no es así y que el presidente sacó otra cifra totalmente menor a lo que él dice él dice cualquier disparate Pablo Rosemena y el presidente sale a desmentirlo y a bajarle el tuit que había hecho tan descanadamente el ministerio de economía y finanzas o sea se mienten entre ellos se confunden entre ellos no están totalmente pendientes del trabajo no saben las cifras no saben absolutamente nada yo le pregunto y ahora sí con la pregunta que le hicieron al presidente dónde están las obras no se va a dejar presionar por los enfermos no no se va a dejar presionar por la pobreza no se va a dejar presionar por la delincuencia que tenemos en las calles no 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 hay que ver no se va a dejar presionar por tantísima gente que está viviendo de extorsión hasta niños padres de familia profesores no nada que ver no se va a dejar presionar por esas pequeñeces él está pendiente de otras cosas de otras cosas más importantes que la seguridad que la salud y la educación del pueblo ecuatoriano a eso no les importa un memazo yo creo que para esto tenía que haber venido Will Smith así como hizo en la gana de los oscares así mismo perdón permiso y tremenda bofetada para que por lo menos se le despierte un poco ahí la cabeza de las neuronas pegadas porque parece que eso no le deja no le deja ver la realidad del ecuador sigamos ahora sí porque leonida cisa pues se encuentra ya en estos momentos desesperado o sea a ver me llamas a una reunión me llamas a mesas técnicas han pasado 45 días no vemos soluciones qué hacemos con quién tenemos que hablar y sencillamente si esto no va a ningún lado el único camino es la lucha social veamos veamos las palabras de leonida cisa que otra vez vuelve a tomar lugar en esta coyuntura que se pone muy efervescente muy delicada y que se pueden dar el escenario a nuevas manifestaciones como pasó en el mes de julio veamos relator de naciones unidas para asuntos indígenas es de enorme preocupación que no se ha avanzado en el tratamiento y en los resultados de las otras mesas en el tema de combustibles se sigue dando en este caso a las largas en el tema de alivio financiero si bien es cierto hay una resolución pero en la práctica no pasa nada nuestra gente nuestros hermanos indígenas no indígenas que salimos a las calles donde dijimos necesitamos un alivio financiero en este momento no pueden resolver los problemas de la deuda a nivel nacional en el tema de control de precios en este momento se sigue subiendo los precios de los productos de primera necesidad no hay resultados en la mesa nuestros hermanos en los territorios la población ecuatoriana que dice salimos a las calles con el afán de por lo menos que paren los incrementos de los precios de los precios de los productos de primera necesidad no ha pasado nada y eso es de absoluta responsabilidad en este caso de garantizar la vida o sólo garantizar en este caso las tasas de ganancias de los sectores industriales sobre todo hemos venido trayendo la propuesta desde el campo indígenas montuvios mestizos para garantizar el precio de sustentación de los productos de los campesinos por la cual en esto no tenemos ningún resultado y quiero dejar aquí hermano relator y que sepa esto el país en estos 45 días de venirnos con voluntad con criterio con propuestas realmente sentimos que de estas mesas no van a haber resultado es de enorme preocupación porque nosotros esperamos que en esta posibilidad de resolver vía diálogo el diálogo esté siendo tomado única y exclusivamente como un proceso de disuadir los procesos de lucha y lo decimos con absoluta responsabilidad ahora las tres de la tarde va a haber la reunión general de coordinación creemos nosotros traemos la resolución de nuestras organizaciones de base pero que no se haya dado resultado nos parece una estrategia de aperturar todas las mesas y no tener participación en las mesas se empieza a dar cuenta leonías isa se empieza a despertar se acabó esa vocecita como le escuchábamos anteriormente a leonías isa no esperemos la voluntad del gobierno la voluntad del presidente la voluntad de que el presidente diga haga no hay voluntad no va a haber nunca esa voluntad señoras y señores así que leonías isa ándate preparando los medios se preparan también y las calles se preparan porque cada vez la situación se vuelve más insostenible en tema seguridad en tema pobreza en tema empleo escasez totalmente así que parece que hacia allá va nuevamente ecuador y se podía revivir un octubre no del 19 sino del 22 señoras y señores hasta aquí toda la información tú qué piensas volverán otra vez las manifestaciones a ecuador a los diferentes puntos diferentes provincias otra vez cierre de vías otra vez la escasez de alimentos y veamos porque ya la estrategia le funcionó una vez a guillermo laso quieren mesa de diálogo démosles mesa de diálogo pero nunca en ese contrato como buen banquero no leyeron las letras chiquitas que es hay mesa de diálogo pero no hay acuerdo en la mesa de diálogo cuál será ahora la siguiente movida estrategia de guillermo laso o va a salir como ahorita está fuerte en la justicia fuerte en la asamblea que dice que él cumple todas sus promesas que está haciendo obras sin sobreprecio si el tipo está sobradísimo va a volver otra vez al discurso de isa tus huesos los voy a ver en la cárcel estaremos pendiente y le está ocurriendo con el gobierno nacional y los acuerdos que no han llegado desde hace 45 días atrás no es desde ayer 45 días atrás tomado el diálogo como una burla tomado a los indígenas como una burla y a todas estas personas que le hacen el paro al presidente de tenerlo hablando a isa y que no esté en las calles eso es otra burla más al pueblo ecuatoriano así que nada nos vemos en un siguiente vídeo dejarle tu like suscríbete para que te llegue la información porque muchos me dicen que vi no me digan información bueno suscríbete al canal para que te llegue todos los detalles y aquí te vamos a dar todo todo y nada más que la verdad para que tú estés siempre al día en la política nacional así que ya nos vemos hasta un siguiente vídeo